Oye mi socio, ponte a gozar Oye mi socio, ponte a gozar Después nos diga que no te invité Después nos diga que no te invité Al baile que va a estar sabroso Con Tito Fuente tocando el timbal Con la Gigi que invita a gozar Oye mi socio, ponte a gozar Oye mi socio, ponte a gozar Después nos diga que no te invité Después nos diga que no te invité Al baile que va a estar sabroso Con Tito Fuente tocando el timbal Con la Gigi que invita a gozar ¿Eh? ¡Ajoy! ¡Ajoy! Mi ropa, cuanta sabrosa ¡Ajálae mis socio! Mi guaguán, con cadeicioso ¡Ajálae mis socio! Cuando me lo mira gracioso ¡Ajálae mis socio! Así que le, así que le, así que le ¡Ajálae mis socio! ¡Ajálae mis socio! Mi guaguán, con cate sabroso ¡Ajálae mis socio! ¡Ajá! 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 ¡Qué sabor! ¡Ajá! 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 ¡Ayá! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.